Estilo y hip hop es lo que controlo Y pienso en muchas rimas mientras en paper enrolo Vengo de la avenida años caminando solo Guerreando con dangers, niggas firmes siempre en el barrio 208, welcome to my set Preparado en esta mierda para noquear al fake Ten cuidado con quien te encuentras puede que te maten Soy un negro tranquilo y peligroso como si fueres snake Atacando y inyectando veneno en forma de sonido, man Y si te mato en música pues con estilo, man Dejando las cosas claras para que no fallen Ese es Mo'kila de la Avenue 208 ¿Qué es lo que pasó? Es que llegó el de la crema El que como serpiente lento te envenena No te acerques mucho que esta rima te quema Como rapper master controlando el tema, yeah What up, kid? Tienes frente el dealer Técnicas de samurai puede ser un killer El vampiro de la noche te tiene en la mira Está paseando por el barrio, el está de gira Yo con la girl, la en la cama y derrumba Pensando en inscribirme nuevamente a otro boom-up Ese que siempre en el party retumba Tenemos la mezcla perfecta que a ti te tumbas, son Es como canalizar las cosas que aspiro Como dice mi madre ahora primero respiro Somos como Jordan, Denny, Rothman y Pippen Como sea, de los que no fallamos un tío Clásico como Kinnan y Kjell Tus brazos de Nostal Mager te hacen ver como gay Cabron, ¿saso tu sueño de ser como Love J? Y que te escuchen en todos los United States Si me drogo es por mi personal libertad Sé cuando esto es oscuro, sé cuando hay claridad No creo en eso de la igualdad El que tiene, tiene, el que no la verdad Me conforto como un lobo al ver la luna encendida Me pregunto en qué pensaba al ver tu llamada perdida Me devuelves la llamada y me dices que estás herida Eres importante pero no se trata de tu vida Pues para mí es algo mucho más profundo Lo llaman siglo XXI, yo lo llamo el fin del mundo Mi mente se alejó de este lugar, nace mundo Pero regreso cuando es grotesco e inoportuno Ya nadie lo ve desaparecer Rodeado de Witty Ken, ya no creen los friends Cuidado que va insane, fusilando los fakes Pesado es esto líquido que contiene mi gen Si no creen los fakes, se pueden confiar en los fakes Pero si le digan los fakes, se siente mucho más profundo No creen los fakes, se les da un abrazo